Mejorita, porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo un cafecito fresco a las seis y media de la mañana Tengo mucha ilusión de casarme y llevarte a conocer ¡A Caracas, Venezuela! ¡Cuna del libertador Simón Bolívar! Hoy Leopoldo López está preso desde hace dos años ¡Muchos presos políticos! Dame tu consentimiento para recorrerte toda y tinta entera Dame tu soberanía, quiero ver tus límites Y tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistar